¿Te has preguntado alguna vez qué significa tu nombre? Consuelo es una niña a la que no le gusta el suyo. Ella prefiere el de su tía, que es tan bonito como el arco iris. Tanto como los cordones de colores de sus nuevas zapatillas. Porque, ¿qué es consolar? Un día, Kira, una cigüeña algo traviesa, se lleva uno de esos cordones que tanto significan para Consuelo. Y aunque la niña le pide ayuda a su nombre, no recibe el alivio que necesita y decide cambiarlo por el de Lelo. Pero cuando Kira regresa, desde un lugar muy lejano, con el cordón de colores y una misteriosa carta anudados a su pata, todo cambia. La protagonista descubre una nueva realidad y entiende el verdadero significado de su nombre y todo lo que puede hacer por los demás. El cordón de colores de Lelo es una emocionante historia de aceptación, solidaridad, amistad y generosidad, en la que dos mundos muy diferentes se unen. Acompaña a Consuelo, a Kira y a Yaiza en esta increíble aventura y descubre lo increíble que un nombre puede llegar a ser.